Al cerro de Patamarca, siempre todos los miran, recuerdo de los antaños. Al cerro de Patamarca, siempre todos los miran, recuerdo de los antaños. Orgullo de los caqueños, el cerro de Patamarca. Orgullo de los caqueños, el cerro de Patamarca. Vamos a Patamarca, pasaremos todo el día, pastando los carreritos. Vamos a Patamarca, pasaremos todo el día, pastando los carreritos. Jugaremos los dositos, brindando nuestro cariño. Jugaremos los dositos, brindando nuestro cariño. En la falda de Patamarca, siempre balan los carreritos. Y mi linda pastorcita, llora agua cristallina. De la falda de Patamarca, paisanita. Te estoy viendo, todo lo que vas haciendo, lavando en matapujo. Y qué ricos panes, cómo los saborean los chicos y grandes, en la panadería El Rey. ¡Ah! 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 ¡Ah!